Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, bienvenidos a estas nuevas jornadas del Instituto de Arqueología, es la primera jornada del año que se va a realizar, así que agradecemos enormemente la presencia de todos y también por supuesto al Paco Urondo que siempre nos recibe tan amablemente. El día de hoy acompañando a la muestra de Malvinas que van a poder todos ustedes disfrutar, justamente acá al lado en el primer piso, vamos a tener una charla sobre arqueología de la guerra de Malvinas con tres grandes expositores, un tema sumamente interesante que además nuclea a numerosas disciplinas y especialidades como la arqueología, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, bueno ya les van a hablar largo y tendido de este tema estas tres personas que les voy a presentar brevemente a continuación. Por un lado el doctor Carlos Landa, arqueólogo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET con lugar de trabajo en este Instituto de Arqueología. Sus áreas de especialización son arqueología histórica, arqueología del conflicto y de la guerra, arqueología de asentamientos militares de frontera, análisis de artefactos metálicos, entre muchos otros temas en los que viene trabajando ya hace unas dos décadas, más o menos. Ha dictado clases en distintos seminarios de grado y posgrado llevados a cabo en universidades nacionales e internacionales y cuenta con numerosas publicaciones. Es uno de los coordinadores del equipo de arqueología Memoria de Malvinas y del grupo de estudios de arqueología histórica de frontera, ambos radicados en el Instituto de Arqueología. Por otro lado está Sebastián Ávila, que es licenciado en Historia, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y actualmente curso el doctorado en Arqueología en esta misma facultad con su proyecto de investigación Arqueología de las Islas Malvinas, Cultura Material, Paisaje y Memoria, la otra batalla de Darwin. Es becario doctoral del CONICET y docente de Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Fauretche. También forma parte de los equipos que coordina Carlos en este instituto. Y finalmente, en el otro extremo de la mesa, Jorge Soto, combatiente de Malvinas, como soldado conscripto del Regimiento 7 y herido en combate durante los últimos días de la guerra. Creo que con eso tiene más que presentación. Y bueno, decir además que actualmente se desempeña como consultor y es padre de Diana Soto, que también es arqueóloga, la presenta aquí y es investigadora del instituto. Bueno, sin más dilación, los dejo con los expositores y nuevamente bienvenidos. Hola. Bueno, la verdad, gracias Nico por la presentación. La verdad es un placer estar acá, es como estar en casa con tantos colegas y tantos amigos. Y como recién dijo Nico, más de 20 años acá en el instituto. Así que bueno, agradecemos también al instituto, al Pacurondo y a la Facultad de Profesor y Letras. Y les venimos a contar un poco este proyecto titulado, como dijo bien Nico, hacia una etiología de la guerra de Malvinas. Para empezar voy a empezar con lo que nosotros llamamos el mito de origen o la génesis, una suerte de coyunturas que llevaron acá, que posibilitaron el desarrollo de los varios frentes baristas que tienen el proyecto. Hacia el inicio del 2020, enero del 2020, me llega un mail a mi casilla de un historiador, lo tengo acá al lado, que venía maravillado de un viaje a las Islas Malvinas y muy movilizado y sorprendido por esas distribuciones de objetos bélicos en los montes y en los campos de batalla de la guerra de Malvinas. Y me hace una pregunta que es acá, acá atrás, que si se puede realizar una arqueología de la guerra de Malvinas. Esto, él me contacta en función de cierta trayectoria que tengo en el estudio arqueológico de campos de batalla en Continente, en la provincia de Buenos Aires, y colaboré con otros equipos en Santa Fe, campos de batalla del siglo XIX, que hemos abordado arqueológicamente como La Vuelta a Obligado, o el caso del doctor León y la batalla de Cepeda, Pavón. Yo dirigí el trabajo en los campos de La Verde. Pero su pregunta fue como una ola, empecé a funcionar los engranajes o los monitos que te pegan la máquina de escribir, porque yo, ¿qué les respondo? A lo que les respondí, bueno, hay un conflicto, hay una continuidad de reclamos en cuanto a la soberanía, bueno, algo que él ya sabía, obviamente. Y pensé en Juan León, un colega que fue miembro del Instituto, que él sí también había viajado un año antes, ¿no? En el 2019. Y había también vuelto movilizado y había escrito un artículo sobre las monumentalidades, que bueno, vamos a comentar un poquito. Así que entre los tres empezamos a pensar cómo ir hacia una arqueología de la guerra de Malvinas. Brevemente, esto lo saben todos, no me voy a poner a explicar esas mamuscas que construimos nosotros en cuanto a campos o áreas disciplinales dentro de la arqueología. Perdón, perdón, me son muy sorpresas. Nosotros nos desenvolvemos dentro del campo disciplinal conocido como arqueología histórica. En mi caso, ya no soy joven, pero fue una suerte de joven generación que se formó expresamente dentro de este campo, yo dirigido por la doctora Alicia Tapia, mentora. Tuvimos esta experiencia trabajando en principio en los contextos de frontera, sitios militares, asentamientos militares como Fuertes, Fortines y asentamientos indígenas, ¿no? Tolberías, con ahí un poquito una foto trabajando, pero la arqueología histórica como varias disciplinas tuvo su historia, sus debates de la década del 90 específicamente en el país y hay varias definiciones que, bueno, las tienen ahí atrás, no las vamos a discutir porque ya han sido discutidas. Pero es de aquí que dentro de la arqueología histórica, en los años 80, se dio un auge, una multiplicación de estudios de campos de batalla. Y acá, lo primero que se dispute es si un campo de batalla es un sitio que la arqueología puede abordar. La arqueología tradicionalmente aborda sitios de prolongada ocupación y un campo de batalla suele ser un espacio en donde numerosas combatientes se reúnen para dirimir sus asuntos o políticas planteadas por otros, generalmente, a través de las armas para luego digregarse. Entonces, estamos frente a un, generalmente, un espacio muy amplio, pero a una escala temporal muy acotada. Entonces, esa sería una gran discusión. El antecedente o suerte de paradigma, pero no es así porque hay casos previos, es el de Little Dichon, la batalla de Koster, que resistieron hasta el último hombre. La arqueología demuestra que esto no fue así. Esa distribución de objetos integrada a fuentes documentales demuestra que el relato mítico de esta batalla no fue así y básicamente luego fue pánico y unas retiradas y los soldados de Koster fueron cazados literalmente por los pueblos de las fronteras traderas. Pero este auge de la década de 80 y el 90 se integró a otros estudios que la arqueología en todo su aspecto temporal venía desarrollando y se buscó constituir una nueva mamushka, un nuevo campo disciplinar que se denominó arqueología del conflicto. También dentro de un debate, ¿no? Otros hablaban de arqueología de la guerra, otros hablaban de arqueología militar, pero cuando ibas a las definiciones eran básicamente muy similares. Se estudiaban las batallas, pero a una escala de sitio, para luego ser integrados ya en un nivel antropológico, si se quiere, entonces pensando el impacto de estas batallas dentro de guerras, de procesos bélicos, de procesos culturales y cómo afectaban a la sociedad, a los paisajes. Se sumaron luego los estudios vinculados con los actos performáticos, la conmemoración, estudios de patrimonio, pero la discusión grande se dio entre cómo salir de los enfoques descriptivos de la arqueología hacia los campos de batalla. Pero bueno, volviendo a esta idea de muñecas subsumidas, hacia la década del 2000 empieza a la arqueología, o se anima a la arqueología hacia tiempos más recientes y comienza a estudiar ya así, desde un enfoque más holístico o interdisciplinario, conflictos modernos de gran escala. Sobre todo al centenario de la Primera Guerra Mundial ya había bastos y varios trabajos en torno a los distintos frentes que tuvo la guerra. Se venía en la cabeza a autores como Nicolás Santos, pero no solamente desde el análisis arqueológico de la distribución de material producto de esa batalla, sino también la vida cotidiana del soldado, los estudios de la cultura material. Entonces, se sale de este mero análisis de sitio para ir hacia el proceso. Luego le tocó el turno a la Segunda Guerra Mundial, pero un poquito también va en función de, o fue en función de la desaparición física de los veteranos de esta guerra. Había una suerte de, y dentro también de este auge por la memoria que se dio en estas décadas. En España, en los estudios de la Guerra Civil, muy controversiales, aún controversiales, los estudios de González Ríbal, por ejemplo, y la Guerra Fría. Pero bueno, el hecho que nosotros nos atañe, la Guerra de Malvinas, tuve una intervención arqueológica muy limitada por el equipo de Tony Pollard, quien es un referente de la arqueología del conflicto desde sus inicios. La Universidad de Glasgow tiene una maestría abocada a este tema, tiene una publicación específica sobre este tema, y es una persona que tiene muchos recursos y ha estado básicamente donde el Imperio Británico hizo alguna de las suyas, y ahí está Tony Pollard trabajando. Es algo impresionante, trabajó con los Zulu, en la Guerra Mundial, en Mongolia, también estuvo en Malvinas hace muy poquito. Algo que él ha intentado dar más de una década, y de hecho, debo decir, a mí me invitó a participar de sus proyectos que fueron truncos, no los pudo hacer hasta el año 2022. Cuestión que sacó para el 40 aniversario un libro, un libro que se llama Fulton World Mapping Project, que tal vez un tanto apresurado del libro, podemos ya decir, pero que busca hacer este enfoque holístico de la guerra, no meramente arqueológico, sino que a las tareas arqueológicas conocidas como prospecciones superficiales, mapeos, referenciación de puntos, etc., introduce la cuestión vinculada con la salud mental de los veteranos y la práctica arqueológica, el arte, otras cuestiones más. Y él ha hecho una pequeña intervención de dos semanas en tres sectores del Monte Thumberland, con una cierta metodología que vamos a desarrollar más adelante, pero un breve espacio de tiempo que poseen. Pero bueno, yo realizó vuelos de dron, desarrolló distintos tipos de modelos, georreferenció, hallazgos superficiales, estructuras, rasgos, composiciones. Bueno, ahí tenemos una foto de ellos trabajando en la heladera del Monte Thumberland, enfocado a Williams, ¿no?, al Monte Williams. Bueno, hay unas fotos, ¿no?, de material, hay una crema nivea, unos pomos, unos pomos de identífico de las tropas argentinas. Y el material, los materiales en las islas no pueden ser manipulados ni trabajados, por ejemplo, cuando se trata de material bélico, pero se ve que también pudo registrar y llevarse a otro tipo de materiales. Como podemos ver acá, vemos acá un fragmento de vitrio que ellos, al ver sus improntas, sus marcas, sus retoques, podríamos llamar, infirieron que los soldados argentinos fabricaban instrumentos vitrios para hacer actividades cotidianas. O sea, algo demasiado apresurado y desconocen los procesos taxonómicos que puede sufrir el vidrio y la biografía previa que existe, por ejemplo, estudios de Donald Jackson en Chile, estudios en sitios de frontera, como el Fortín Miñana, desarrollado por Mariano Hernández y Facundo Gamerrón. Polar tiene un imaginario colonial de las tropas argentinas que la materialidad no lo puede superar. Impone ese imaginario sobre la materialidad. Bueno, buenas tardes. Un poco lo que venía comentando Carlos de esta experiencia en Dumbledown, que es relativamente reciente, se da esta experiencia en el marco de otras investigaciones arqueológicas, tanto en las islas como en el resto del Atlántico Sur, sector antártico e islas, no del Atlántico Sur. Acá un poco las resumimos en este mapa. En el caso de las islas hay, ahora después lo vamos a replicar, pero hay trabajos sobre todo de los asentamientos, primeros asentamientos de lo que fue la Falklands Island Company, una compañía que se instaló en las islas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. También hay un trabajo arqueológico sobre lo que había sido una base de la infantería británica, en un lugar que se llama Benet Pado. Y esto en las islas, pero después cuando uno le saca el zoom al mapa de las islas, que es una tarea que nosotros consideramos importante para poder entenderlas en un marco mucho más general, se encuentra con que ya hay todo un trabajo arqueológico previo, tanto de proyectos argentinos como casualmente de proyectos ingleses como los que nombramos recién, en el caso continental, bueno, de la SWIFT, Carlos puede contar mejor, también Nico puede contar mejor, claro. Los trabajos en Tierra del Fuego, en las naciones anglicanas, también en la base aeronadual Río Grande, los trabajos de D.A. Jason. Y más hacia la Antártida, y que ahora le vamos a dar un poquito de giro a esto, también uno de muy reciente actividad, que fue el hallazgo del Pesio del Endurance, este famoso buque que comandó Ernest Shackleton, y que tuvo una significancia muy importante, siendo que, bueno, si bien no tenemos fecha cierta de cuándo se vence del Tratado Antártico, que se supone que rige sobre este territorio, sí hubo de parte del Imperio Británico, básicamente, una impronta sobre este hallazgo que ahora lo vamos a charlar después, perdón. Y ahora sí, en el caso de las Islas, también bastante reciente, hace no mucho tiempo un reciente trabajo sobre esta pregunta del posible poblamiento prehispánico de las Islas. Bueno, como decía Seba, recientemente, el año pasado, en el 2022, una prestigiosa revista internacional publicó un trabajo en donde se propone un poblamiento prehispánico de las Islas Malvinas en función de una serie de evidencias que fueron refutadas por, por ejemplo, acá Luis Orquera, por Luis Guerrero y Francisco Sangrando, una por una, cuestionadas por las evidencias débiles, pero también lo que subyace acá es un poco lo que también pasa con Pola, esa matriz colonial que se impone y que no les permite leer la producción, en el caso de la arqueología en Tierra del Fuego o en el caso de Malvinas, de la guerra de Malvinas. Es algo que, bueno, el colonialismo intelectual que estamos acostumbrados y en el sistema que estamos inmersos también. Pero bueno, hay que ponerlo en evidencia también. Como lo decíamos recién, en el caso del Endurance, a nosotros nos llamó mucho la atención. Fíjense dónde está el sitio de hallazgo, en la imagen del tecio del Endurance. Está justo exactamente en la mitad del mismo territorio que reclaman Argentina y el Reino Unido. Y no solamente esto, sino que cuando es hallado el tecio, se lo declara sitio patrimonial. No es la primera vez que lo hace Gran Bretaña en el sector antártico. Tiene, por ejemplo, una de sus bases que funciona como un museo y que básicamente funciona como un museo que busca contarle a los turistas porque la Antártida es británica. Entonces, aparece acá la cuestión del patrimonio como una posible clave geopolítica. Bueno, en nuestro caso, como contaba Carlos al comienzo, cuando yo le llevé esta inquietud y él me comentó esto, que lo habían invitado dos veces a participar de estos proyectos arqueológicos con Tony Pollard y que en ambos casos su presencia había sido rechazada por ser argentino y además el propio Pollard no había podido llevar adelante sus investigaciones, comenzamos a pensar tanto con Carlos como con Juan León y por qué otra vía podíamos avanzar en el estudio, al menos de la cultura material, refería a la guerra de Malvinas. Entonces, piensen ustedes que estamos hablando de mitad de 2020, o sea, estábamos todos encerrados en nuestras casas, de hecho las charlas eran por vía de web, ¿no? Todos estos implementos que fuimos aprendiendo con el tiempo y una de las vías que se nos ocurrió siendo que ya había cierta posibilidad de, con ciertas normas de acercamiento, encontrarse con una otra persona, se nos ocurrió empezar a convocar a los veteranos de Malvinas y entrevistarlos, pero ya no en pos simplemente de su experiencia, en entrevistas que se vienen dando de estos 41 años, que uno las puede encontrar hoy en las redes sociales por todos lados, que tienen más que ver con la referencia a la experiencia del veterano en sí, se nos ocurrió empezar a plantear un tipo de entrevista semiestructurada que se centrase en los objetos y a través de los objetos en las memorias y experiencias de los veteranos. Para ello, recuperamos un poco algunas de estas corrientes que figuran en esta pantalla, que tiene que ver, bueno, con esta línea de la vida social de las cosas, de estos autores como Apadurai, Kopitof, Shanks. También el trabajo de Tilley Miller, que de hecho todavía es una revista que está vigente, ¿no? El Journal of Material Culture. Y otros autores que habían tratado este tema de la memoria a través de los objetos o los objetos como disparadores de memoria. Y en particular, una línea bastante reciente de estudios que han desarrollado diferentes investigadores, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, y que tiene que ver con una metodología muy similar a esta que yo venía contando de entrevistar a los veteranos y poder hacerles preguntas acerca de sus experiencias a través de los objetos. En nuestra experiencia, hasta este momento llevamos realizadas unas 70 entrevistas que buscamos que abarquen justamente un muestreo bien amplio. Desde un principio, cuando comenzamos a contactar a los veteranos, tuvimos esta impronta de que justamente a través de la cultura material y de estas memorias pudiéramos abarcar la mayor cantidad de fuerzas que estuvieron en la guerra, rangos, ubicaciones, etc. Y nos fuimos encontrando con, como decía Carlos, ¿no? Con los veteranos sobrevivientes de la guerra y sus objetos también sobrevivientes de estas guerras y las relaciones que se establecían entre las personas, los objetos y estas memorias. Fueron apareciendo categorías que en un principio quizás no las teníamos tan claras, pero luego se fueron desarrollando, como esto de la reutilización y creación de nuevos objetos, ¿no? Con diferentes problemáticas logísticas de cada unidad en las islas y cómo los sujetos fueron recreando nuevos objetos. Y también nos encontramos con, un poco para nosotros la sorpresa de cómo los objetos lograban descentrar ciertas narrativas que ya estaban un poco establecidas y creo que hoy a 41 años más o menos hay cosas que uno ya las ha escuchado muchas veces sobre Malvinas, cómo los objetos podían tejer nuevas narrativas y descentrar también los relatos que a veces, bueno, quedan establecidos de una manera y son repetidos, ¿no? A su vez nos parecía interesante poder observar cómo a través de los objetos aparecían estas experiencias distintas y siempre con un rasgo particular sobre estas características, las características del mando y la logística que también lo vamos a recuperar un poco más adelante. Pero como justamente en este encuentro tenemos esta particularidad que tenemos a Jorge con nosotros, que Jorge además de haber sido entrevistado, o sea, de haber participado en este proyecto a través de su testimonio y de los objetos que, bueno, ahora seguramente va a contar que tiene referidos a su experiencia en Malvinas, además de ello, Jorge formó parte, sí, y lo vamos a contar un poco más adelante de otras aristas de este proyecto, así que Jorge te invitamos, si querés, contar un poco de otra experiencia en principio con la entrevista, con las entrevistas. En tu caso te entrevistamos dos veces. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Carlos y a Sebastián por esta oportunidad y por el proyecto en sí, que creo que de mi perspectiva siempre todo lo que se haga por Malvinas, por la memoria, es para mí. Y perdón. Y bueno, con la entrevista, sí, me tuvo que entrevistar dos veces porque no alcanzó. La primera fue en cuatro horas y después hubo una segunda en el centro de veteranos. Un poco lo que él planteaba era los objetos que yo traje de Malvinas. Le dije que se iba a romper. Hablando de los objetos, tiene sus actancias. Yo te dije que me iba a romper, pero no caí, pero no caí. Es el peso delicto. El peso delicto. El peso delicto, muy bien. Bueno, sí, sobre los objetos. Objetos que traje de Malvinas, lo que llevé y traje, era lo que Sebastián y Carlos le planteaban, pero bueno, lo que llevé no traje nada de vuelta porque yo fui herido y bueno, vine inconsciente a Comodoro Privadavia, entonces no tenía nada, ni siquiera mi uniforme. O sea, yo no tenía nada, el único objeto que traje fue mi persona, si se puede llamar objeto. Y después, dos recuerdos que tengo dos esquirlas de rullería dentro de mi cabeza, que me quedaron también de recuerdo interno. Pero, como todo tiene una segunda oportunidad, yo en el 2013 viajé a Malvinas con un grupo de veteranos de Loma de Zamora. Y en esa época estaban un poquito más dulces los kelpa. Y pude traer turba, tierra, piedritas, caracolitos, un paño de carpa de las posiciones donde yo estaba, algunos casquillos de munición, que fue lo que en algún momento mencionaron la pecera, que es una pecera real, que estaba vacía, porque los vecinos de mis hijos ya se habían muerto todos, no quedó ninguno. Y yo lo llené con todos estos recuerdos que traje de la isla, y fue la que estuvo recorriendo un poco algunos sitios acá en Capital, en Cava. Esos fueron mis objetos. Después, más que nada, lo que estuvimos hablando fueron sobre hechos, situaciones, que he vivido en la isla durante el conflicto, y bueno, en el posterior. No sé qué otra cosa quería decirle a los objetos, porque otra cosa yo no tuve objetos. Materiales, como he visto en los videos que comentan otros veteranos, que han podido traer su uniforme, su gorro, su chaquetilla, o algunos otros... No sé, no sé qué más decirle. Bueno, un poco para mostrarles cómo es el trabajo, digamos, cuál es el resultado de estas entrevistas, les vamos a mostrar muy brevemente un fragmento, en realidad, de una entrevista, porque esto, además del equipo que conformamos con Carlos, con Juan, tiene su pata audiovisual, que son los que se encargan justamente de registrarlas, con el conocimiento que tienen y que nosotros no tenemos. Y además, luego de eso, se encargan también de dictarlas y poder compartir de alguna forma parte del trabajo que vamos realizando. Les mostramos un breve fragmento. Y si volvería, volvería por el Jarrillo, por el Jarrillo, que eso lo llevo siempre en la memoria de ese carro, no me puedo olvidar de él. Con el sal de bayonetas le grabé Varadero, Provincia de Buenos Aires, todo, está grabado, todo grabado. Y tiene mi nombre, Julio Resmín, Varadero, Provincia de Buenos Aires. Tiene esto que quiero tener, el Jarrillo. ¿Cómo me gustaría tener ese carro? Yo lo veo, porque como lo conozco. Puede haber 500.000, claro. Pero yo lo veo, el mío, ¿no? Ese es el mío, ¿de él? Esta es la tarjeta de chificación más válida, latín. Esta estuvo en combate con amigos. Estuvo los días que tuvimos que estar allá, estuvo conmigo. Este también, este distintivo es del batallón, del batallón 5 de Infantería de Marina, de Río Grande, Tierra del Fuego. Este también estuvo conmigo, en combate real. Me habían dado un, ¿cómo se llama? Un rosario. Cuando llovía el fuego naval, de ellos, yo sentía el cañoneo. Y sentía cuando llegaban, tardaban más o menos 28 segundos, 28 kilómetros. Yo estaba en un posesor y cuando caían medio cerca las ojivas, en la explosión me caía la harinilla de la turba, cuando se secaba. Me caía en el cajo y yo me lo comí. Estaba bendecido por el capellano. Me lo comí, pero en serio me lo comí. No es que no me lo comí en juego, en serio. ¿Regresabas para el rosario? No, le pedía al espíritu de mi viejo que me saque de ella. Papi, por favor, quiero irte a ver al cementerio de Aero, yo voy a ir. Eso, lo que pedía, eso a mi papá. Sentí la presencia de mi viejo, pero no veía a nadie. Y sentó lo mismo. Como queriendo decir, quedaba tranquilo, no estaba pasando nada. Mirá que caían muertos por allá o por acá. Y las balas que estaban cerca me pasaban por allá, pero no me tocó una. No sé si era la fe mía, no sé. Pero yo de ahí siempre lo cuento eso. Estuvo mi viejo, el espíritu, mi papá, yo lo presentí, no lo vi. No me tocó, ni me agarró, nada. Lo presentí y se sentó abajo mismo. Cuando había acción, mucha acción, no me afectaba nada. Todo miedo, nervio. Bueno, para no, porque tenemos un tiempo al cual ajustarnos, contar simplemente que Julio, bueno, fue entrevistado en Valadero el año pasado. La primera vez que habló de su experiencia de Malvinas fue en esta entrevista. Él nos contó, nos contaba que estaba muy, muy, muy ansioso y no sabía si iba, más, me acuerdo cuando estábamos armando la cámara que nos decía, no sabía si iba a poder hablar. Pero finalmente, y casualmente, a través de los objetos pudo hablar, es la primera vez que da testimonio de su experiencia. Julio combatió con el batallón de infantería número 5 en el Monte Williams, que está enfrente de Tamberdown. Bueno, como habrán escuchado, estuvo un combate en la primera línea. Bueno, otra de las líneas que surge también de este proyecto y que la lleva adelante, sobre todo, Juan Leoni, tiene que ver con los campos de batalla como paisajes conmemorativos, ¿no? ¿Qué sucede en la posguerra en estos lugares y en particular en Malvinas? Como decía Carlos, Juan viajó en 2019 y se encontró, así como a mí me impactaron los objetos, a Juan le impactaron las formas conmemorativas. Estas fotos que ustedes ven son de Monte London, donde fue una de las batallas más cruentas de la guerra y es un espacio plagado de memoriales, pero están plagados de memoriales británicos, no memoriales argentinos. Y allí se dan una serie de prácticas, como dice la filmina, ¿no? Retornos, peregrinajes, visitas, performance de todo tipo, obviamente aprobadas y legales, pero lo que a Juan más le llamó la atención fueron el contraste, el fuerte contraste, con las prácticas conmemorativas argentinas, las cuales en términos materiales están completamente prohibidas, es decir, no se puede dejar una placa, no se puede dejar un recortatorio. El monumento, por ejemplo, en Monte London recuerda la nómina de los caídos británicos, pero no la nómina de los caídos argentinos. Y de hecho, las veces que se ha dejado algún tipo de placa o algo, ya los isleños tienen un poco la costumbre de ir después de que van los veteranos y retirar todo lo que dejan. Entonces Juan empezó a encontrar estas características, ¿no? Las conmemoraciones argentinas son clandestinas, efímeras, ocultas, discuten además con las memorias británicas de esta manera. Y además, bueno, esto que dice él, ¿no? Aspectos no sacros, muchas veces los veteranos argentinos van con banderas de fútbol, ¿no? Cosas que quizás en las conmemoraciones británeas, que tienen un carácter justamente, ¿no? Mucho más formal, no aparece tanto. Y algo interesante que descubrió Juan es que si bien tanto los veteranos como los familiares saben que eso que dejan ahí va a durar poco, las redes sociales permiten que la práctica conmemorativa persista. ¿Por qué? Porque son fotografiados estos objetos o placas o lo que se deje en el lugar y luego persisten las redes sociales, por más que sea retirado físicamente del lugar. Entonces Juan va a decir un poco ahí que lo que encontró en estas dos formas de conmemoración es un poco una continuación de los combates en términos memoriales, ¿no? Continúa siendo algo que claramente entra en conflicto y con los que los isleños sobre todo no están de acuerdo. Ah, perdón. Jorge, no sé si querés contar acá, decíamos con Carlos, un poco cuál fue tu experiencia porque vos ya viajaste dos veces a las islas. Escuchándote, me acordaba de este viaje reciente que tuve. Yo viajé el 11 de marzo, hasta el 17, el 18 de marzo, o sea, hace muy poquito volví. Con respecto a las prácticas que vos decías, en Monte London, estaba pensando en este momento, ahora lo digo en voz alta, echa ley, echa la trampa, ¿no? Como dice el dicho. En Monte London hay una cruz y como bien dijo él, es exactamente lo que pasa, pero hay un cajón de municiones dentro del cual los ingleses ponen en una bolsa de jardinario protegido del clima, hay una carpeta muy bien protegida donde todos los soldados que van pueden escribir algo. Bueno, fuimos todos los argentinos y todos escribimos, dejamos nuestro nombre, la unidad, donde combatimos, donde estuvimos, cada uno puso lo que quiso, y bueno, eso no lo van a retirar porque estaban los nombres también de los soldados ingleses que habían ido antes con anterioridad, así que seguramente no lo van a retirar, así que eso quedó. Eso estaba pensando donde escuchábamos. Y bueno, con respecto a mi experiencia en los dos viajes, yo creo que el más importante que estuve en el primero, encontrar la posición, igualmente ahora también la encontré, la posición donde yo estuve en la basada de mi compañía, de mi regimiento, el regimiento 7, estaba intacto. Ahora, mucho más vegetación, hay mucha vegetación, se pierde, con el tiempo uno va perdiendo, cómo decir, los puntos de referencia. Particularmente en mi caso, la posición que yo tenía, es imposible de confundirse porque justo veía Puerto Argentino con mucha claridad y por eso la pudimos encontrar, yo se la había marcado también en el mapa, no con vos. En esta oportunidad encontré donde estaban las piedritas, donde hacíamos el fuego, lo vi en un video de lo que ustedes habían entrevistado, los veteranos que habían entrevistado, que hablaban de que habían cocinado un pato. Bueno, nosotros cocinamos un pato en un casco, que era totalmente grasoso, pobrecito. Y bueno, las piedritas todavía están en el mismo lugar, tu río está tapado de pasto, yo me confundía porque no las encontraba y otro compañero me dijo, no, no, acá está, me dijo. Y había también, todavía, nosotros para comer, el ejército nos proporcionaba un elemento de metal que se llamaba marmita, que tenía una tapita y con una palita y teníamos tenedores. Y yo, bueno, estaba la marmita ahí tapada por la tierra, le encontré un compañero. Yo creo que se emocionaba más mi compañero que yo en este viaje, porque encontraba con lo que yo había comido, me decía él, ¿no? Y yo le dije, bueno, no sé si es la que yo había comido o la del otro, pero eso fue mi experiencia, por lo menos la más importante en lo que respecta a lo personal. Y ahora también una cosa que experiencié fue volver a ponerme la misma piedra donde estábamos el... El último día que estuve en Malvinas, el 12 de junio, la mañana del 12 de junio... Bueno, disculpen. Mi regimiento tuvo el batismo de fuego el 11 de junio, un viernes, sobre el final de la guerra, en Monte London, donde, como dijo Seba, fue la batalla, una de las batallas más cruentes de la guerra. Mi unidad, que yo estaba en una posición más atrasada, que es el Weir Reich, y desde donde yo estaba, lo que comenté recién, podíamos ver claramente todo lo que había pasado, lo que pasaba en el otro monte cercano, que a pesar de que estaba a 4 kilómetros, en ese lugar era como si estuviera al lado, ¿no? En la noche se escuchaba claramente todo lo que pasaba. Y a la mañana siguiente, una vez que, a pesar del silencio de radio, sabíamos que había caído Monte London, que estábamos en retroceso, pero nosotros todavía estábamos, toda nuestra unidad, nuestra compañía, estaba en condiciones de enfrentar a los ingleses. Y empezamos a darnos cuenta de qué era lo que había pasado, porque desde la exposición, que era lo que iba a decir antes, podíamos ver que los morteros ingleses, que ya estaban sobre Monte London, disparaban sobre las posiciones nuestras, que estaban un poco más abajo, en el valle, casualmente yo, como estaba en una avanzada, estaba en esa piedra más elevada, era como esta mesa, la piedra, y nos apoyábamos sobre la mesa y veíamos las posiciones de nuestra compañía y podíamos ver, con una situación bastante fuerte, ver cómo disparaban los ingleses sobre las posiciones, cómo iban cayendo las explosiones alrededor de las posiciones, porque estaban haciendo el reglaje de tiro para apuntarle a las posiciones exclusivamente. y los disparos caían adelante, después caían atrás, estaban apuntando a pegarle a la posición, no es muy fácil. y bueno, eso lo volví a ver a pesar de que habían pasado ya 41 años. es algo que siempre digo cuando doy las charlas en las escuelas, les comento a la gente que, a los mayores también, que no solamente los veteranos cuando dan una charla cuentan lo que pasó, lo que vivieron, sino que lo reviven, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso, en mi emoción, hoy le hablaba, le decía a una periodista hace un rato, que cuento 20 veces lo mismo más de más veces, pero a veces nunca me emociono y otros días en una circunstancia diferente me pasa esta emoción que, como me han dicho, me indica que estás vivo, me dijeron por ahí, ¿no? Bueno, así que, bueno, creo que por ahí le paso la palabra. A ver, habló un poco vos, Carlos, ahora. Me va a decir que tenés media. Bueno, Jorge, además de, como decía yo antes, además de participar en el proyecto a través de las entrevistas, también formó parte de este proyecto, de esta pata del proyecto, que surge también a instancias de Juan Leóni, que en un momento nos encontramos con él, con Carlos, y nos dice, nos cuenta que vio una experiencia en Europa donde se llevaba a veteranos de guerra a realizar arqueología de campos de batalla, pero con la búsqueda de fines terapéuticos, en un entrelace entre las ciencias sociales y la ciencia de la salud mental, ¿no? Justamente. Un poco en base a esa iniciativa de Juan, fue que nos pusimos en contacto con el Centro de Salud del Estado Mayor Conjunto. Es un centro de salud que se creó en el año 2004 y que está en la calle Cabildo. Está en el mismo predio que el Instituto Geográfico Nacional, quizás alguno lo conoce, y que además está a cargo y fue impulsado, originalmente, por un veterano de Malvinas, que está ahí en la foto, que es Martín Burdié. Y, básicamente, a partir de esto empezamos a pensar cómo aplicar estos proyectos en Argentina. Bueno, como decía recién, estos proyectos se dan en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente, por ejemplo, en el campo de batalla de lo que fue Waterloo, la batalla más que conocida, pero también en Estados Unidos, y lo que hacen es, justamente esto, llevar veteranos y realizar tareas arqueológicas, verificando con personal de salud mental qué alcance terapéutico pueden tener estas prácticas para el estrés postraumático de guerra, que es, bueno, tipo de estrés muy particular. Esto está en estudio, pero un poco a partir del impulso de Juan y también de empezar a leer algunos papers que refieren a este trabajo, se nos ocurrió traerlo a Argentina. Bueno, ahora sí, de mí. Mientras hablaba, Sebas pensaba en estos proyectos anglosajones y cómo yo lo llevo a cabo con increíbles fondos, con muchos recursos, y cómo nosotros hicimos nuestra experiencia, modesta, pero la única en Latinoamérica, lo vamos a contar, lo va a contar Jorge, y que, bueno, nosotros también necesitamos institucionalizar el proyecto, así que si alguno conoce alguna vía de financiamiento, estamos más que agradecidos. Bueno, las preguntas que se hace dentro de este proyecto y dentro de esta arqueología vinculada al bienestar, a la salud mental, es por qué relación hay entre veteranos de guerra y la arqueología, por qué, por qué vamos a hacer. Y charlando con Martín Burdié, al que a una que otra vez le dijimos Pierre, él nos decía el tema de a qué sitio arqueológico podemos invitar a hacer prácticas a veteranos de guerra. Y nos dijo, campo de batalla, primero, y asentamientos militares, o los fuertes, fortines, campamentos, después. Porque el campo de batalla es una representación y lo que se estima es una suerte de relacionamiento histórico a través del tiempo, una empatía con el sujeto histórico que combatió en otras circunstancias, en otro tiempo, pero que de alguna forma los hermana la angustia, el miedo, la valentía, el coraje, todo el amplio espectro de sensaciones que un humano puede experimentar en un hecho tan terrible y tan traumático como puede ser una batalla. La arqueología también tiene algo, la arqueología tiene, yo siento que estoy hablando con arqueólogos, pero bueno, no voy a contar, son perogulladas, pero bueno, la arqueología tiene algo, tiene varias cosas que a mí me encantan. Primero es el trabajo en equipo, el trabajo real en equipo, de si no somos muchos no podemos hacer las cosas y tenemos que hacerlas organizadamente. Y segundo es que tenemos foco en una misión, en un momento en el campo tenemos foco en una misión y tenemos objetivos a cumplir. Podemos cumplirlos, si lo logramos todo es buenísimo, si no, nos replegamos, la analizamos y encaramos nuevamente. No nos detenemos y retrocedemos para amasar más fuerte. Es un espíritu que tiene la arqueología que a mí me gusta mucho. Bueno, y es una actividad al aire libre el trabajo del campo arqueológico con todo lo que eso conlleva. Hay días maravillosos, hay días que son bravos, días que llueve, hace frío, pero bueno, hay que estar en campo. El placer de hallazgo no, es universal, si no hubiera tantos saneadores, es lo que tenemos problemas. Y después el trabajo del campo tiene esta cuestión de socialización constante. Convivimos 24 por 24 por 24 por 24, nos tenemos que levantar, tenemos que hacer desayuno, charlamos, tenemos que preparar el material para ir a campo, trabajamos en campo, se arma una comida relativamente frugal, a veces son abundantes, al mediodía, a la noche una comida más intensa, más charla, sobre mesas, y así sucesivamente, que son espacios de expresión. La gente habla, y no habla solamente de arqueología, habla también de sus problemas, no necesariamente los veteranos, sino todos nosotros. Entonces, estos espacios de reflexión pueden tener potenciales beneficios. Bueno, acá un poco más adelante, un spoiler, como dicen ahora, los tipos de sitios, pero conformamos el equipo de trabajo para con los veteranos en dos grupos. El grupo que lidera el doctor Leóni, de la Universidad Nacional de Rosario, que trabaja en estos campos de batalla entre Buenos Aires, la provincia rebelde, con la Confederación Argentina, Cepeda y Pavón, también algunos campamentos vinculados a este conflicto, y el equipo nuestro, que trabajamos con Manuel Montanari, con Jimena Doval, que también trabajamos en campos de batalla, como el caso de La Verde, o ahora estamos empezando el trabajo de la gran batalla de San Carlos, y en distintos fuertes y fortines de las fronteras con los pueblos indígenas. Que bueno, acá, aún en los ejemplos, Fuertes Cruz de Guerra, trabajando con Facundo Gómez Romero. Pero bueno, esta es nuestra colaboración al equipo, el equipo es realmente interdisciplinario y se conforma con profesionales de la salud mental, con los cuales tuvimos que dialogar y tratar de establecer un diálogo en común. Esto nos pasó a todos nosotros cuando nos relacionamos con gente de otras disciplinas. si el contacto es continuo, ese diálogo en común puede emerger, a veces es muy difícil, nos ha pasado único con los ingenieros, por ejemplo, acá con las profesiones de la salud mental, empezamos a dialogar, empezamos a tener un diálogo en común y ellos aportaron desde su área de conocimiento una serie de protocolos, una forma de encarar este estudio en instancias previas, durante el trabajo de campo y posteriores. Para luego regresar un informe. Todavía estamos, esta actividad la hicimos en noviembre del año pasado, el año pasado, estamos esperando el informe aún. Y acá yo te paso fuerte la palabra para que cuente él que es uno de los protagonistas. Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora porque, como ya había comentado, al estar en un campo de batalla, aunque haya sido hace más de 100 años, en el caso particular que hablan los muchachos es la batalla de Pavón, la del sur de Santa Fe, en la localidad de Rueda, si no me equivoco, ¿no? Se equivocaron con Poyacán. Ah, bueno, eso nos perdimos en el camino por eso. Fue enriquecedor porque, primero, particularmente para mí, como lo tengo que, no lo puedo dejar de decirlo, yo tengo a mi hija que es arqueóloga, que está ahí sentadita, y durante toda su carrera ella me iba a sus campañas y me contaba todo lo que hacían, que buscaban, que era la tierra, que se llenaban de tierra, yo la escuchaba siempre y, bueno, sin querer, lo pude vivir yo. y eso fue lo en los otros vasos más de agua. Me voy a bañar. La emoción es sana, no te preocupes. Y, bueno, eso desde el punto de vista personal, en lo profesional, que es lo que les interesa a los muchachos, el hecho de estar en un campo de batalla y saber que en ese lugar que no parecía un campo de batalla, porque era un lugar de cultivo, lo teníamos hasta a Juan Leóni, que nos, a mí y a otros veteranos, porque no era el único que estaba, nos planteaba la situación y parecía como que estábamos viendo el lugar, de dónde venían Mitre, era Mitre, y Urquiza, de dónde venía cada uno, cómo venían, qué tenían, entonces, de acuerdo a lo que encontráramos en el campo de batalla, sabíamos dónde estaba la artillería, como fue que encontramos en la pesita los estopines, bueno, ellos me explicaban y Juan nos explicaba para qué era, y las municiones, saber que esas municiones se habían disparado hacia, entre argentinos en este momento, no en el caso mío fue con otra potencia, pero bueno, en esta batalla particular fue entre argentinos y la verdad eso fue muy intenso saber que hacía ciento y pico años largo se había estado matando gente en ese lugar y uno no podía ver nada, hace un ratito le estaba contando lo que sentí en Malvinas, lo que viví en Malvinas y bueno, especialmente lo mismo, uno caminaba por ese lugar y era un campo con montañas y tierra y no había nada, pero nosotros sabíamos que había algo, porque los kelper en ese lugar no llevan a los turistas, los llevan a otros lugares, pero nosotros íbamos a un lugar puntual porque nosotros sabíamos que ahí había estado el combate y en el caso de la batalla de Pagón pasó exactamente lo mismo, nos llevaron y nos pusieron en el lugar donde había estado el combate y no solamente eso, encontramos los sujetos que se utilizaron durante el combate, muy poquitos porque pasaron muchos años, pero fue muy importante, aparte de lo que decía Carlos, el compañerismo del grupo, el trabajo en grupo, las charlas, las explicaciones de Juan, ahí se ven en la mesa, las reuniones del café, el mate y bueno, esto lo asadito que bueno, no se hizo, no se hizo, no se hizo, ¿cómo no se va a hacer? fue para mí muy positivo porque en parte es eso lo que como veteranos de guerra nosotros lo venimos haciendo desde que volvimos en los centros de veteranos las reuniones donde desde que se creó el centro de veteranos de Loma de Zamora al que yo pertenezco hace 25 años casi o un poquito más yo estoy yendo siempre, todos los sábados prácticamente he ido y a veces la gente se asombra que uno va todos los sábados pensando que va a estar todo el tiempo hablando de la guerra y en realidad no estoy hablando de la guerra porque la gente tiene muchos temas para hablar y cuando nos reunimos como en el caso con los muchachos en Pabón fue se hablaba sobre arqueología obviamente pero también sobre la guerra y sobre el fútbol o sobre cualquier otra cosa o sobre quién pero hacía el asado o el primer día que fue quién preparaba la pizza o sea los temas no son no son redundantes sobre sobre el conflicto sino por eso por eso es útil y perdónen si me hago mucho lío lo que estoy tratando de explicar pero por eso es útil ese bueno compartir el proyecto de investigación ahí está el proyecto de investigación terapéutico que embarcaron se embarcaron ellos y el centro de salud con el doctor Gurdier que creo que eso es muy positivo y creo que mejore y se pueda profundizar y bueno los dejo ya porque ya hice un lío barro no, estuvo muy bien bueno y un poco estas cosas que vamos contando que surge uno surge el otro al mismo tiempo primero yo no puedo evitar compararlo con un con el raro y es te agarro y empujamos te agarro y empujamos cuanto más seamos más empujamos es que fuimos a integrar un equipo mayor dirigido por la doctora Rosana Uber que también totalmente interdisciplinario con antropólogos historiadores nosotros como pata arqueológica aunque él es historiador pero su doctorado ya nos va a contar pero también veteranos de guerra que están haciendo sus carreras académicas y frente a la posibilidad de con un proyecto de PCEITEO de poder hacer una intervención en campo en las Islas Malvinas en función de dos de estas dos batallas que hablamos un poco ¿no? Dumbledown y Dylondon una serie de actividades que no las voy a desarrollar en extensión que las conocen todas pero básicamente prospecciones superficiales no invasivas con registros mapeos posiciones a partir de transectas lineales y radiales mapeos de rasgos bueno información a través de los vuelos de drones fotogrametría cuando amerite en campo pero bueno para crecer un buen mapa que nos permita aportar también al estudio de estas batallas desde aspectos vinculados al mando y a la logística bueno yo siento que estoy hablando a gente que sabe mucho más que yo de esto entonces una primera instancia es hacer un relevamiento desde los ensornos remotos imágenes satelitales de distinta índole algunas de acceso a la pita otras que hay que pagar que bueno hay que conseguir ahí están varias de ellas información que se puede volcar en el sistema de información geográfico construir modelos de otra dimensión modelos de elevación digital incluso incluir también estudios de fotografías aéreas de casantilales para ver si hubo cambios en el paisaje para poder apreciar cuestiones útiles para dar cuenta de una batalla como vías de aproximación cobertura de fuego obstáculos parapetos etcétera y a documentos históricos y también cierta tarea concreta sobre la materialidad de estos campos de batalla con objetos que no han venido de Malvinas pero que son del mismo tipo en este caso por ejemplo el trabajo en el Museo del Ejército con un caliente Kalski con el cual pudimos con Alejandra Radies realizar esta fotogrametría que también nos ayuda también de la mano del oficial armario del Ejército del Museo del Ejército a poder entender cómo funcionaban estas piezas que hoy de hecho están como testigos de la batalla en los campos bien vamos acelerando apretamos el acelerador porque estamos cortos de tiempo bueno contarles un poco que en el caso concreto del Instituto de Arqueología Facultad de Filosofía y Letras etcétera está inmerso un proyecto de investigación doctoral que en este caso no está ni en London ni en Tumbledown sino que está focalizado en otro lugar que se llama Darwin es un ismo que ahora lo voy a mostrar en el mapa donde está ubicado y con la idea de poder abordar este espacio que tiene algunas particularidades y también en concreto Carlos es mi director de proyecto y es un espacio en el cual de manera diacrónica como va a ser estudiado podemos observar allí algunos actores sociales que se relacionan fuertemente con lo que fue el proceso de frontera decimonónico y en el cual estamos ahí también tejiendo algunos lazos entre estos dos momentos históricos bueno el ismo no quiero profundizar demasiado pero es este pedacito de tierra que ven ahí en el medio son 14 kilómetros cuadrados y que fue lo que a mí me interesó porque seleccioné este espacio para trabajarlo en mi doctorado bueno algo que me sorprendió estando ahí cuando lo visité en 2020 pero también viendo después la experiencia de otras personas leyendo libros leyendo diarios de viajeros viendo cartografía me sorprendió que este pequeño espacio concentra vastas expresiones materiales de todos los sujetos y etnias y pueblos que estuvieron allí presentes y además de ello tiene vestigios porque fue campo de batalla en el año 82 y es el espacio de las islas con mayor cantidad de memoriales acá entra un poco esto que hablábamos antes de la monumentalidad y además estas memorias profundamente en disputa entre otros espacios muy cercano próximo al hitmo está el cementerio argentino el cual también es un espacio de disputa si bien nosotros lo vemos quizás de una manera muy estática por las fotos que hemos conocido es un espacio que ha sufrido ataques por ejemplo en el tiempo a la figura de la Virgen María que está allí y otro tipo de prácticas que se dan en ese lugar entonces es un espacio en tensión además por la experiencia de los silenios en la guerra que ahora la recuperaré bueno como les decía conecta la zona norte de la isla soledad con la parte desde donde pretendo abordar este espacio bueno las perspectivas teóricas que tomé son las de la arqueología del paisaje para ver en este análisis diacrónico cómo fue modificándose a lo largo del tiempo pero también como estamos hablando de un campo de batalla también la arqueología del conflicto no solamente en este caso y esto es algo que estoy incorporando recientemente no solamente respecto a la guerra sino también respecto a lo que pasó con los gauchos que trabajaron allí durante mucho tiempo y que en un momento del análisis histórico pareciera como si los hubieran subido en un arca de noé y se los hubieran llevado y estamos hablando no de pocas personas sino de miles de personas esto está registrado en los documentos de los barcos que llegaban allí a trabajarlos en esta zona de explotación primero ganadera y luego ovina entonces la idea es analizar en términos diacrónicos desde los primeros asentamientos hasta la actualidad los vestigios materiales los artefactos las estructuras junto a los documentos las cartografías los testimonios también los topónimos que son muy interesantes porque los topónimos de esta zona en su mayoría son en castellano se me viene ahora Rincón del Fuego Boca House bueno hay una serie ¿cómo? ah los pueblos ahora llego ahora llego y también tomando en cuenta que hay antecedentes arqueológicos trabajó allí Robert Philpott un arqueólogo británico de la Universidad de Liverpool estuvo trabajando allí en estos asentamientos de la Forklands Island Company esta compañía que les decía se instaló allí justamente para hacer explotación de tipo vina y tomando a la guerra del 82 como un acontecimiento claramente disruptivo en este paisaje bueno acá algunos de los elementos ¿no? que van apareciendo esta coetera adaptada en el 82 a un tobogán un cajón de verdura de fruta y estos corrales que todavía persisten corrales de piedra que bueno formados obviamente por los gauchos y los utilizados corrales corrales exactamente llamados todavía le doy corrales por los propios británicos como les decía hay antecedentes de investigaciones arqueológicas tanto la de Philpot como el propio Tony Pollard hizo un mapeo sobre Darwin no todavía no publicó nada al respecto pero es ahí se forma digamos un momento muy interesante elegí esta foto en particular porque esta es la foto posterior a uno de los combates de la batalla de Darwin que se dio en un lugar que se llamaba Boca House y donde una sección del regimiento 8 conformó sus posiciones casualmente con materiales que quedaban de restos de estos corrales de estas de estos justamente de estas unidades productivas que fueron desarmadas para conformar por ejemplo acá en la foto se ve pero muy chiquito el puesto de comando que los propios veteranos reconocen estaba formado justamente con maderas con piedras de esta unidad productiva que fue desarmada ahí comienza a haber un cruce en estas materialidades ¿cuál va a ser la metodología? bueno trabajar primero en gabinete con todo esto que yo les decía previamente y luego llegar a campo estamos planificando unas dos campañas de 15 días cada una en la cual podamos acceder a realizar trabajo esto no relevamiento por medio de drones de vans una prospección tal como decía Carlos de tipo no intrusiva y un mapeo detallado de lo que podamos encontrar y también de lo que nos nos brinden estas imágenes satelitales previas y acá voy a lo que me decía Carlos recién que en estas primeras aproximaciones yo comencé como becario de CONICET en este mes o sea estoy recién arrancando si en este mes lo hemos trabajado antes pero en estas primeras aproximaciones ya encontramos en este mapa habría que hacerle zoom pero hay allí un asentamiento cuyo nombre de nuevo permite la frontera es un asentamiento que fundó esta gobernación de Bernet tan conocida y que se llamaba Rosas el asentamiento el dato es que este asentamiento no fue registrado en el trabajo de Robert Philpott que la verdad es un trabajo más que interesante y sinceramente muy generoso con los vestigios argentinos porque la verdad que los ha trabajado bastante bien diría mucho mejor que Polar me atrevo a decirlo pero por ejemplo el asentamiento de este asentamiento Rosas que estaba conformado por una serie de viviendas y con un puerto llamado Puerto de la Polancra no lo registra en su trabajo registra así muchos otros corrales y otros sectores este no lo registra y tampoco registra otro muy cercano a lo que son los restos los vestigios de Puerto Luis que se llamaba casualmente Dorrego fíjense que ahí empiezan a aparecer topónimos y nombres que bueno no nos traen a este polo de la frontera o al menos de la frontera más decimonónica así que la idea es posteriormente realizar el procesamiento de datos también junto al procesamiento de las entrevistas que pretendemos hacer no solamente a veteranos que estuvieron en el 82 sino también a isleños que hayan que es más isleños que vivan hoy allí y que puedan dar justamente sus memorias sobre ese espacio poder georreferenciar todos estos datos y en última instancia ver estas modificaciones en el paisaje de la posguerra y las posibles relaciones de todo esto que venimos diciendo desde el comienzo de esta política británica hacia el Atlántico Sur y la importancia que le dan ellos no sé nosotros pero ellos sí sin duda a el patrimonio y la materialidad como con un objetivo claramente geopolítico muy brevemente dentro de de las actividades vinculadas con la transferencia y la divulgación las clásicas con colegas en reuniones científicas o aquellas más informales en colegios o en los lugares donde vamos a trabajar desarrollamos un mapa que llamamos MICA proyecto MICA que es el mapa interactivo de conflictos armados en donde cada punto de este mapa ahí se ve una nube de colores cada punto representa un enfrentamiento armado cada color significa un tipo específico de enfrentamiento armado por ejemplo conflictos con los pueblos indígenas conflictos por la guerra de la independencia conflictos civiles conflictos con países con países extranjeros pero es un mapa que está en su versión beta pueden entrar ahí después les pasemos el link ningún punto es fehaciente es original es correcto para evitar saqueos por supuesto pero es un mapa que tiene la particularidad de ser participativo o colaborativo el usuario puede ingresar fotografías cualquier tipo de archivo archivos de audio de video fotos 3D cualquier papers artículos libros en PDF cada punto de este mapa por ejemplo Tumbledown el usuario que quiera puede poner contribuir con alguna foto del sitio una selfie eso ya depende de los otros bueno este es el equipo el equipo arqueológico pero un equipo interdisciplinario compuesto por lo que estamos aquí hablando y por Alejandro Reyes Juan Bautista Leone que hemos mencionado Diana Tamburini Luis Cole que yo me olvidé de contar que toda la parte de análisis espacial todas estas cuestiones de ascensores remotos hasta las ubicaciones en terreno las trabaja él y el área comunicacional por gente dedicada a este como Tomás Morrison y Alejandro Nueva Sola que tienen más experiencia en documentales de National Geographic y el canal Encuentro se ve que salimos nosotros y una última cosita no está en la lista porque se sumó muy recientemente pero estamos muy contentos porque se ha sumado una estudiante de arqueología Melina Gómez que además es hija de un veterano así que se va ampliando la familia actualicemos la filmina Ivani muchas gracias a todos por estar acá aprovechamos reitero lo que dijo Nico en el sitio para invitarlos a tener una vuelta por la muestra que intitulamos las cosas que perdieron y salvaron el fuego acá a cargo de la gente de Paco Burondo en el instituto y bueno los links de estas redes sociales algo avanzamos en el proyecto bueno felicitaciones por el proyecto y por esta magnífica charla muchísimas gracias gracias a todos los presentes y a los que nos están siguiendo online vamos a abrir un turno de preguntas tenemos unos 15 minutos para administrar entre las preguntas el café entonces bueno le daremos periodía lógicamente a los que están presentes para que comiencen si hay alguna pregunta la pregunta es si hay alguna posibilidad de interés en basear o en construir mejor dicho conceptos que sean de nuestro imaginario es decir de que manera cuando nosotros estamos abrumando en fuentes teóricas norteñas que es lo que venimos haciendo porque así fue ahora estamos con un conflicto internacional por el norte que ha sido trabajado con muchos recursos por ese norte que además nos provee las nociones teóricas sin hablar de nacionalismos teóricos pero si estoy pensando en cómo los conceptos de esos que tienen sus imaginarios cordiales intervienen en nuestra forma de pensar y de interpretar esta es una la otra a Jorge bueno pienso que cuando tenés una situación así de angustia podés decir que en el que una es chao la posibilidad pero me parecía que interesante que cuando estás y era una pregunta que te quería hacer cuando vos estás en estos campos de batalla del siglo XIX estás en otro acordenamiento pero también como jefe allá tenías un jefe militar suboficial acá tenés un jefe arqueológico ¿cuál es la diferencia? es otro contexto totalmente diferente mucho más creo que pasa por ahí por lo que dije el grupo cobran compañerismo somos seres gregarios y está justo de manifiesto después de esta pandemia así que creo que es eso lo del jefe anterior que era militar estábamos en otra situación sabíamos que estábamos en una isla y que venía el enemigo y que no muchos me decían nos retiramos ¿a dónde? si estamos en una isla o sea o nos enfrentamos que fue lo que los ingleses siempre se sorprendieron que no retrocedíamos ¿por qué íbamos a retroceder si era nuestro y estábamos en una isla no, no, no no, 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 no no, 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 no no sé si le contesto o no gracias y volviendo a la a la cuestión inicial bueno, eso es nuestro deber ¿no? una gran parte es nuestro deber ¿cómo nos despojamos de la matriz colonial de la propia antropología? creo que sí es en materia de debate en la actualidad bueno queremos hacer nuestro mejor esfuerzo otra cosa que te puedo decir es nuestro deber lo que tendremos que hacer no, agrego esto que decía la nace hay toda un giro sistemológico que está subiendo hacia justamente hacia el modelo roceño volviendo a la matriz de Polar por lo menos nosotros no vamos a ir con un preconcepto de que vamos a ver la cultura guaraní en un pozo de sor que es algo que literalmente escribió sin haber ido antes de haber ido eso ya es un es un buen comienzo y pensé cuando Sebastián estaba hablando cuando mostró ese mapa que vincula a Balvinas con la importancia geopolítica y estratégica que tiene en relación yo con la Antártida también pensaba en los sitios que trabajas vos viniera en el mapa y decía bueno se puede extender más arriba más al norte Floría Blanca Península de Valés Bahía Blanca ahí también él puede relacionarse con ustedes y contribuir para abordar esa parte que necesite incluso el amor de que podamos para que hoy por momentos ahí estamos ahí estamos sí todo con los isleños para que ustedes puedan aplicar la metodología de se oponen y cumpliendo estos objetivos en la transversión muy buena tu pregunta eso fue todo un tema hemos trabajado hemos charlado con todos los miembros del equipo en una primera distancia hasta pensamos en pagarle a un dronero isleño gran cantidad de dinero para que nos dé esos productos no solamente el vuelo sino todos los modelados después esa posibilidad no existía más porque el dronero se divorció y se fue nos quedamos sin dronero pero hace poquito justo Alejandra Rayes que estaba está en la universidad de Cádiz está allá en Cádiz yo estuve con Nick un tiempo averiguó que no hay ningún impedimento para hacer vuelos de drones en Malvinas por parte de turistas así que hasta ahora tenemos esa noticia se puede llevar el dron a bordo de un avión hay que tener las baterías separadas y no habría problema el principal problema es el viento hay que considerar que los drones más pesados no vuelan más de 40 nudos de viento entonces bueno hay que escoger el día preciso para poder hacer esos vuelos pero en una instancia se puede hacer y lo que es buenísimo y mucho más económico bueno lamentablemente se nos terminó el tiempo pero seguramente puedan continuar la charla de forma más distendida aprovechando un café al final de la sala así que nuevamente agradecerles a todos y a los expositores sobre todo y felicitaciones gracias aplausos Gracias.